Ahora haremos un contacto con la periodista de la Voz de América, Celia Mendoza, que está en México. Va desgolpeado por un segundo terremoto en menos de un mes, esta vez de magnitud 7,1. Un gusto saludarte, Celia. Muchísimas gracias, Sofía. Los labores de rescate continúan en México. ¿Nos podrías dar un panorama general de la situación? Así es, justo me encuentro en la escuela Enrique Revesemán, que es una de las que ha sido afectada. De hecho, en la parte de atrás, como pueden observar, están los equipos de rescate. En este lugar es donde ha estado la atención del mundo entero, en especial por esta niña, que por los medios de comunicación ha sido llamada Frida Sofía, quien tiene 12 años y quien está allí desde que este terremoto se dio el 19 de septiembre, ya más de dos días. Y esto definitivamente ha paralizado a esta comunidad. No solo porque es una niña, pero porque lo que significa para estos rescatistas, para los que están alrededor de la Ciudad de México haciendo rescates en los diferentes puntos donde ya se han rescatado, según el presidente Enrique Peña Nieto, a 50 personas. Pero en este caso en particular es por ese mensaje que podría tener de esperanza y de sobrevivencia para esta niña que ha logrado comunicarse. Se asegura que lo hizo por medio de redes sociales, llamando a su mamá por WhatsApp, comunicándole dónde estaba. Los rescatistas han llegado hasta el lugar. Y también identificando por medio de cámaras y utilizando tecnología muy avanzada para llegar hasta este punto. Nosotros podemos ver en la parte de allá que siguen haciendo las labores. Esto mientras en otros lugares las autoridades ya han empezado a remover escombros y tratando de empezar el proceso de reconstrucción. 250 muertos, 150 en la Ciudad de México, una cifra alarmante, pero que desafortunadamente podría crecer en los próximos días si estos jovencitos que están atrapados y las personas en los otros edificios no pueden ser rescatados. Pero, ¿cómo va el proceso de rescate? Había leído que parece que están cerca de llegar a la menor Sofía. Así es. De hecho, en los últimos, diríamos, dos horas en este punto nos han pedido que hagamos silencio y esto significa que están llegando mucho más cerca. Este es un constante trabajo contra el tiempo del año. En este año, a diferencia de otros, México ha sido golpeado con muchos desastres naturales y por lo mismo los mismos especialistas estaban listos para llegar aquí, los famosos topos como se les llaman, y ellos aseguran que están cerca. El día de ayer estaban casi a punto de llegar, pero una réplica impidió que pudieran hacerlo, lo removió algunas de las dosas de los pisos, lo que llevó a que hoy tuvieran que empezar de nuevo con otra estrategia en la que han incrementado en los últimos minutos. ¿Cuál es el ambiente entre la población? Sabemos que se han apoyado de una manera increíble. La solidaridad de los ciudadanos ha sido impresionante. Definitivamente. De hecho, te puedo mostrar justo a mi espalda, podemos observar, estos son voluntarios, se están poniendo carpas, espera que llueva otra vez. Ayer llovió, las personas han ido repartiendo comida, entregando víveres, entregando máscaras, ya que hay mucho polvo que está saliendo. De hecho, a los voluntarios que están limpiando les han aplicado justo hoy unas vacunas contra el tétano y esto es parte de lo que se está haciendo. Las personas regalan comida en los lugares, las personas están haciendo donaciones, se han movilizado. Muchos de los voluntarios fueron los primeros rescatistas quienes llegaron hasta este punto y lograron ayudar a muchas personas antes inclusive que llegara la Marina. ¿Cuál es el llamado a las autoridades casi dos días después del terremoto? Para la gente es importante que haya una estructura de trabajo. Hay personas que no quieren que se utilice maquinaria pesada para los rescates. Ellos aseguran que eso podría eliminar las posibilidades de que sus familiares sobrevivan. También le están pidiendo que organicen a aquellos que quedaron sin un hogar, en especial en las áreas a las afueras de Ciudad de México, como es Morelos y Puebla, donde casas quedaron y pueblos quedaron completamente destruidos. Y que se miren lo de los recursos, de la estructuración, después de estos primeros días donde hay muchísima tensión de los medios de comunicación, pero que a largo plazo, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuáles son los fondos? ¿Y qué tipo de ayuda va a establecer el gobierno? Bueno, el presidente Peñaneto indicó en su mensaje al pueblo el día de ayer que él estaba dispuesto a seguir adelante y presentó cinco etapas de trabajo que incluyen la reconstrucción y definitivamente el apoyo a las comunidades que fueron afectadas y eso hay que verlo en los próximos meses, inclusive años, ya que este proceso puede tomar muchísimo más tiempo y tiene para esta comunidad obviamente un peso financiero muy alto. ¿Las clases siguen suspendidas, Celia? Así es, las clases siguen suspendidas. De hecho, el presidente declaró tres días de duelo que terminarán este viernes y esto es parte de ese proceso para que las personas puedan venir hasta acá, voluntarios, personas que han dejado de trabajar, que han dejado de ir a ver a sus familias para estar aquí ayudando. Y definitivamente muchos de los servicios todavía no se han restablecido, hay fugas de gas en algunas áreas, el servicio de electricidad no ha sido restablecido en muchas partes de la Ciudad de México. Y hay que recordar que este terremoto, a diferencia de 1985, no se dio en un lugar específico donde todo se concentró. Este terremoto cruzó la parte central de la Ciudad de México, de norte a sur, afectando áreas que quedan lejanamente en términos de distancia, lo que ha puesto a los recursos en diferentes lados de la ciudad. Muchísimas gracias, Celia, por este reporte. Vamos a estar al tanto de las labores de rescate que continúan en México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más aquí en CD24. ¡Gracias!